El pasado 16 de agosto, uno de vosotros, compañero paraguayo, me recordaba que en su país se celebraba el Día del Niño, y me hacía saber el motivo por el que este día había sido escogido para tal celebración, una batalla. ¿Una batalla? ¿Para conmemorar el Día del Niño? Su mensaje inmediatamente capturó mi atención. Cuando luego me dijo el nombre de la batalla, recordé que ya me habíais pedido un vídeo sobre este acontecimiento histórico. En esta nueva entrega de la serie Episodios Desconocidos de la Historia, os traigo un suceso que tal vez muchos paraguayos hayan mamado desde chicos, pero del que muchos otros, como yo, no teníamos ni idea. La batalla de Acosta Ñu, o Batalla de los Niños. Era el final de la Guerra de la Triple Alianza, esa que puede haber sido la mayor guerra fratricida entre hermanos sudamericanos hasta la fecha. Entre los años de 1864 y 1870, una coalición formada por Uruguay, Argentina y Brasil, se enfrentó a Paraguay en una guerra que dejó tras de sí cerca de 450.000 muertos, de los cuales dos terceras partes fueron paraguayos. Al final de la guerra, y según distintas fuentes, Paraguay había perdido entre el 50 y el 85% de su población, entre ellas, más del 90% de su población masculina adulta. La cifra es importante para entender cómo, en la batalla de Acosta Ñu, acabaron peleando niños. Voy a dejar de lado toda la polémica existente sobre el origen de esta guerra. Para unos se originó por la agresiva política del mariscal Francisco Solano López, presidente paraguayo, por los asuntos de la zona. Política que le llevó a la invasión del Mato Grosso brasileño y declarar la guerra a Brasil, y a la ocupación de la ciudad argentina de Corrientes, forzando a Argentina aliarse con Brasil, que a su vez había invadido Uruguay para derrocar al Partido Blanco e instaurar un nuevo gobierno comandado por el Partido Colorado. Paraguay intentaba defender al gobierno establecido en Uruguay, dirigido por el Partido Blanco, mientras que Brasil y Argentina simpatizaban con el Partido Colorado. ¿Quién comenzó qué? Los movimientos militares del mariscal paraguayo Solano López fueron respuesta a la invasión brasileña del Uruguay, que a su vez se encontraba en medio de una guerra civil. Esta invasión contra el gobierno establecido en Uruguay fue bien vista por el ministro británico en Buenos Aires, aliado del gobierno Colorado. Quienes ven detrás de toda esta guerra, los intereses imperialistas y mercantiles del imperio británico argumentan que la alianza argentino-brasileña contra Paraguay viene de antes de agresión ninguna por parte de Paraguay. Viene de la firma del Tratado de las Puntas del Rosario, anterior a la guerra, firma donde el ministro británico estuvo presente. El caso es que hubo guerra. Las batallas se sucedieron una tras otra y con el tiempo Paraguay llevó las de perder. ¿Puede una guerra acabar de buena manera? ¿Cuántas veces vemos guerras que se reservan para el final lo peor? ¿La sin razón más injustificada? ¿La masacre más innecesaria? Desde nuestro ánimo patriótico vemos como actos heroicos lo que no son más que matanzas salvajes. La batalla de Acosta Ñu fue la última batalla importante de la guerra de la Triple Alianza. Cuando el conde Deu, al mando de 20.000 soldados brasileños, se adentra en Paraguay en busca del presidente Solano López, el comandante del ejército de Brasil, Luis Alves de Lima e Silva, ya había declarado la guerra militarmente cerrada. La capital, Asunción, estaba ocupada por el ejército brasileño y las tropas paraguayas eran prácticamente inexistentes, ya no quedaban hombres. La guerra podía haber acabado ahí. Sin embargo, el emperador brasileño exigía la rendición de Solano López y éste había prometido luchar hasta el fin. Desafortunadamente, ese fin no le incluía sólo a él. Aún con la guerra perdida, Solano López llegó a ejecutar hasta 500 oficiales de diversos rangos y miles de soldados y extranjeros por intentar negociar o rendirse ante el enemigo. Las tropas del conde Deu alcanzaron la retaguardia de las fuerzas paraguayas y el 16 de agosto de 1869, aconteció la batalla de Acosta Ñu. Haya en mi tierra, bordeando el monte, se extiende el campo de Acosta Ñu, ya no florido, que en su silencio, recuerda aquella guerra o azul. Comenzó a las ocho y media de la mañana y duró ocho horas. El terreno no podía ser más propicio para la caballería brasileña. De un lado, 20.000 soldados veteranos. Del otro, 4.000 paraguayos. 500 de ellos soldados. El resto, 3.500 niños pretendiendo ser soldados. Algunos hasta con barbas postizas para parecerlo. Fue una matanza que no voy a describir en detalle. Los niños fueron degollados. Cuando al caer de la tarde, las madres acudieron a recoger a sus hijos muertos o socorrer los sobrevivientes, el conde Deu se cebó con ellos y ordenó incendiar toda la maleza, quemando a madres y sobrevivientes. Este hombre convirtió la batalla en un genocidio. Luego cercó el vecino hospital de Piribebuí y lo quemó con todos los heridos y enfermos dentro. Un crimen de guerra despreciable. Tan despreciable como las órdenes del presidente Solano López, que aun con la guerra ya perdida, todavía decretaba que los niños de 12 años eran adultos y los reclutaba para retardar la derrota. Tan despreciable como dejar tras de sí a 1.500 jóvenes e inválidos en la trinchera de Piquirisi para proteger su retirada. No todos murieron en la masacre de Acostañú. El comandante caballero que comandaba las tropas uruguayas no aceptó la rendición exigida por el conde Deu, pero él no murió luchando, él escapó. Luego le llegó el turno al presidente Solano López, que murió en el combate de Cerro Corá. Y cuando ocho días después le llegó el turno de combatir a él, entonces sí, se rindió. Junto a otros oficiales capturados fue enviado a Brasil, donde permaneció unos meses. Su regreso a Paraguay fue la última acción de la guerra de la triple alianza, aunque de hecho la misma ya había terminado con la muerte del presidente. Pasaron 10 años y el comandante caballero llegó a ser presidente de la República del Paraguay. Sus restos descansan hoy en el Panteón Nacional de los Héroes. Los de los niños que condenó descansan esparcidos por este campo. La historia tiene estas cosas. Cambia la realidad de los acontecimientos y la verdad sobre las personas. Nuestro patriotismo es capaz de ver actos de heroísmo donde solo hay salvajadas. Idealizar la guerra y mortalizar a sus causantes es el primer paso para condenarnos a que se repita. Durante el siglo XX Paraguay ha sido denunciado en varias ocasiones por el reclutamiento de menores de edad en el ejército. No hay gloria ninguna en mandar niños a la guerra. No son ellos quienes crean las guerras quienes deciden participar en ellas. Bien haríamos si nos comportásemos como las hormigas tejedoras. Cuando entran en guerra envían a combatir a los viejos, no a los jóvenes que aún tienen toda una vida por delante. Si quienes deciden entrar en guerra fuesen los primeros en presentarse en las trincheras en lugar de enviar a los hijos de otros, seguro que se darían muchas menos guerras. Personalmente a mí me parece triste que la celebración del Día del Niño en Paraguay lo que conmemore sea un abuso de derechos humanos tal como es la presencia de niños en un ejército. Pero quiero añadir que incluso la conmemoración de ese evento me parece más significativa que la celebración del Día del Niño en los otros tres países que combatieron a Paraguay en la guerra de la Triple Alianza. En Uruguay el Día del Niño se celebra en el segundo domingo de agosto. Caiga en el día que caiga. Es un día comercial para regalar juguetes a los niños. En Brasil lo mismo. Se oficializó por decreto el 12 de octubre como Día del Niño, pero nadie tomó nota de ello hasta que en 1960 la fábrica de juguetes Estrela hizo una promoción conjunta con Johnson & Johnson para poner en marcha la Semana del Bebé Robusto y aumentar sus ventas. El éxito fue tal que la fecha se celebra desde entonces e incluso durante un tiempo la industria juguetera intentó crear la Semana de los Niños. Finalmente se han conformado con ese único Día del Niño, un día importante en el calendario para la industria del juguete en Brasil. Finalmente, en Argentina, el Día del Niño viene marcado directamente por la Cámara del Juguete. Históricamente se festejaba el primer domingo de agosto. En 2003 se trasladó al segundo. La Cámara del Juguete pidió el cambio porque el primer domingo podía caer a comienzos de mes, cuando muchos padres no habían cobrado aún su sueldo. En 2011 dicha fecha se celebró el 21 de agosto debido a que el 14 de ese mes se llevaron a cabo las elecciones primarias abiertas en todo el país. Desde el 2013 la fecha pasó a ser el tercer domingo de agosto, tal como conviene a la industria del juguete. Entre estos intereses comerciales para conmemorar el Día del Niño y la conmemoración paraguaya, me quedo con Paraguay.